No podrás escapar de la muerte. No todos nosotros somos científicos, pero esa no es una razón para ser descuidados. Nada de riesgos innecesarios. Buenas. 5, 4, 3, 2, 1. Comenzando ataque. Captura el objetivo A. Aquí, el enemigo. Cuídate de las tinieblas. Elimíen el objetivo. La muerte se hace presente. La muerte se hace presente. Spick. La muerte se hace pena. El enemigo de la tierra es un tipo de ruido M. Una de las tiendas. Ve options. ¡Envuelquen las sombras! ¡Hola! ¡Viva traída, Seta! ¿Qué tal? ¡Comencemos! Aún no termino. ¡Llegó un mal presagio! ¡Agrúpete! ¡Ladio! ¡Ladio! ¡Suscríbete! ¡Flanqueando! ¡Ahí! ¡Flanqueando! ¡Muere! 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 Una verdadera masacre. Esa bien, gracias. ¡Arriba! Un regalo para ti. ¡Vistoria! ¡Vistoria! La jugada de la partida.